Les agradecemos por confiar en esta propuesta periodística. En Ecuador TV. Una mañana de buenas nuevas. Un programa extraordinario. Así fue la presentación en Guayaquil de la nueva programación de Ecuador TV, Radio Pública y la agencia de noticias Andes. El centro de convenciones Simón Bolívar fue el sitio donde directivos, personal y talentos de pantalla mostraron a invitados especiales las novedades y propuestas de los tres medios públicos. En el caso de deportes, producción y noticias de Ecuador TV. El equipo va a ser el siguiente programa deportivo número uno a nivel nacional. Y desde noticias estamos preparando nuevas sorpresas, estructuras nuevas, pero siempre con la responsabilidad de tener la información veraz. Cosas innovadoras que lleguen a cada uno de los hogares que nos ve. Así que hay que estar pendientes de lo que se viene con Ecuador TV. Andes y Radio Pública también expusieron sus nuevos proyectos. Todos estructurados en contenidos que contribuyan al buen vivir a través de propuestas positivas, jóvenes y participativas. Es una gran oportunidad para conocer muchísimo más de tu propio país. Y esto de poder hacer un programa diferente, programas de radio diferente. Al mismo tiempo llegar a la conciencia de la gente que es muy complicado, es generar contenido. De su parte las agencias de publicidad se mostraron muy interesados en este tipo de productos. Ecuador TV es un medio de mucha producción nacional y ahí es donde vamos nosotros, ¿no? Apoyar esa producción. La gran presencia que hemos tenido en este evento, el lanzamiento de la programación de los medios públicos, de agencias y instituciones públicas nos van a dar esa apertura. Somos Ecuador TV. Es como la televisión, radio y prensa digital de todas y todos los ecuatorianos consolidan un año más sus espacios dirigidos a informar y entretener sanamente. Somos líderes en cobertura, llegando con nuestra señal a los hogares más recónditos del país. Con 99 estaciones repetidoras que cubren el 73% de la población.